¿Qué es el Viernes Santo? ¿Qué es el Viernes Santo? Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él porque desfigurado, no parecía hombre ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? El Señor creció en su presencia como un brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Y así continúa el profeta Isaías, ya diciendo del siervo doliente, le decimos nosotros. Y esto el cristianismo, nosotros aplicando a la vida de Jesús, que fue capaz de entregar hasta la última gotita de su sangre por nuestra liberación en la cruz. El camino de la cruz, el camino del dolor. El que quiera ser cristiano, el que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me sigue. Peñan de Yararapuicuer y Yahanguá, ciertamente que tendremos momentos de dolor, de sufrimiento, de renuncia. Pero no nos olvidemos que este es el único día, el Viernes Santo, en que nosotros en este momento adoramos la cruz. Porque esta es la cruz por la que colgó en el madero nuestro Salvador. Esta es la cruz por la que nosotros fuimos salvados. Queridos amigos, con ese silencio tan respetuoso de un Viernes Santo, porque Dios entrega a su único Hijo, Jesús, que muere por nuestra liberación. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Padre y el Espíritu Santo. Amén.